El año pasado Ubisoft hizo una conferencia espectacular y este año esperamos lo mismo. Queremos ver qué nos tienen que ofrecer y que lo hagan con ese dinamismo e ilusión. ¿Pero realmente tienen títulos para sorprendernos? Skull & Bones es el juego de piratas basado en los combates navales y la navegación. Con un aspecto realmente impresionante que ya pudimos disfrutar en el pasado E3 2017, este año queremos saber más de este videojuego. Starlink Battle for Atlas fue un juego que nos sorprendió muchísimo, donde veíamos cómo colocaron las naves sobre los mandos de la videoconsola y que de alguna manera influían en dicho videojuego, naves que eran coleccionables. Es hora de saber mucho más. Con la presentación de Beyond Good Animal 2 la gente alucinó, no se lo esperaban y desde luego nos trajeron algo más que un mero CGI. Retomando un juego tan icónico llega la segunda entrega, pero ¿cuándo podremos tenerlo? Y entre lo último que se ha filtrado está Assassin's Creed Odyssey, una nueva entrega de esta saga tan famosa que llega para muchos demasiado pronto respecto a Origins. ¿Por qué tan de repente una nueva entrega? Pero el rumor de rumores es en referencia a Splinter Cell. Y es que el cameo de Sam Fisher en Gorrie con Wildlands ha suscitado en algunos que quizás sea una señal de que está próximo a reaparecer. ¿Lo crees posible? Esto y más veremos aquí con todos vosotros. Cuéntanos en el chat del directo y en redes sociales utilizando el hashtag E3OcioBits ¿Qué esperas de esta compañía en su evento? Prepárate porque comenzamos. ¡Suscríbete al canal!